¡Suscríbete al canal! Acá fue una carrera linda y ahora ya estamos trabajando para correr de vuelta con la Duster para el año que viene, así que venís muy bien, muy bien. Te quiero preguntar, ¿esta noche estás comprometido? ¿Tenés alguna cosa importante y fundamental? ¿Estás comprometido o estás libre? ¿Podrías venir a comer si yo te invito? Sí, cómo no, ¿dónde? Venís a venir entonces. Bueno, escuchame. Después hablamos, dale. Después hablamos. Que me voy a reunir en piloto. Sí, un abrazo para todos, San Jerónimo Norte. Un abrazo grande. ¿Vas a venir entonces? Sí. Bueno. Chau, Mariano.